bueno vamos con la abuelita, me extraña, es pilas es pilas ella bueno entonces ya venimos de hablar allá con como sería preferible decirle digo yo, como te gustaría que te dijéramos Juan, Juanito, Rambo, Rambito Rambito mi nombre artístico es Rambito digámoslo así, más conocido como Rambito cuidado porque te va a sacar la metralleta y no va a ser tú a Rambo y así como es él, su cara es Rambito le pusieron a pulso se ganó el apodito Rambito bueno entonces más conocido más conocido como Rambito va, no lo más agarran aquí ahí está, vengase ahí, grabo estoy barriendo estoy barriendo como se llama barriendo para que se mire limpio la casa para que se mire bonita la casa yo cuando estoy bueno ¿cómo se dice barriendo? limpio mi casa y haciendo tanca anamés tanca anamés sí gato 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 mes barriendo ajá 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 digamos que es el mismo dialecto de nosotros ajá ajá así habla mi abuelita ajá puro busaguch ajá 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 chubes 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 apurate apurate buenos días buenos días tía cari buenos días yo le quiero decir buenos días tía carac carac ajá chac carac ajá chubes 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 nosotros le hablamos duro porque ella no escucha mucho sí ajá para las personas que no se buenas tardes y abajo de casa ya no escucha ya no por el dolor de cabeza que me agarro demasiadamente y por eso ya no escucho mucho que yo para estar ahí sí para hablar para hablar sí me gusta hablar en dialecto hablar en castellano así es todo ajá yo aprendí a hablar así porque me estuvo dos años en la escuela dos años dos años sí aprende ajá ajá vaya por eso es que estoy así ajá que yo por la enfermedad que me agarro me dejó sordo y una vez ajá por eso ya no escucho mucho yo miro yo leo ajá la otra vez que acercate un poquito la otra vez que grabamos aquí la gente le mandó a decir un mensaje así sí se lo voy a leer un mensaje dice que les gustó como actúa usted ajá sí es verdad ajá ajá está bueno ajá vaya mire lo que dice la gente denle trabajo a la abuelita para que gane un dinerito dice actúa bien la abuelita después eh tan linda hablan las abuelitas lástima yo no conocía ninguna de mis abuelas dice una gente va entonces dice que entre la abuelita en el grupo me encantan sus actuaciones o sea la gente si la quiere a usted sí ajá ajá qué les va a decir usted a ellos que le dicen que la quieren y que sabe grabar yo yo estoy feliz que pero para andar con ustedes no puedo no eso sí estoy aquí vienen y yo voy a estar hablando allí como voy a hacer de mi de mi idioma de mi lenguaje de darles consejos todo como eso me han dicho todos mis padres antes mis abuelos todos me dejaron dicho los consejos yo los conocí mis abuelos mi abuelo bien anciano con su palito ahí va mico hace caso no vas a hacer malas cosas vaya vaya pues abuelo hace tu oficio en la casa a tener tus animalitos allí mantenelos que feliz vas a estar mico vaya abuelo gracias gracias por los consejos que usted me va a dejarle si pueden y por eso yo lo tengo en mi mente los consejos me dejó mi papá mi mamá todo eso lo tengo yo por eso a veces yo lo digo a los niños vienen aquí no hagan traviesura no maltraten porque a mí no me gusta hablar malas palabras porque a dios no le gusta así les digo yo y vos rambito no maltrataste? un poco un poco a ese patujito ay dios lo regañan? yo le he dado ajá cuando está más pequeñito venía a hablar malas palabras bueno juanito porque hablas así? un tizón te va a meter en la trompa ajá vaya cállate porque a mí no me gusta hablar malas palabras si pues vaya vaya y vas aprendiendo papá? si vas aprendiendo no hablen malas palabras porque a dios no le gusta le dije no le agrada a él dios quiere un niño feliz para que le da la bendición les digo vaya entonces usted va a grabar con nosotros pero aquí en la casa aquí en la casa si porque pues ya salir no porque se cansa si me canso ajá entonces vamos a grabar aquí en su casa y ya como va a grabar también va a ganar sus centavitos si vaya aquí con nosotros que vaya igual a él también ve va a estar con nosotros va a estar grabando ajá él ve ustedes dos van a grabar con nosotros aquí en aquí en la casa ajá si está bueno ajá va y él también quiso porque dice que él quiere ganar sus centavos para la escuela si es cierto ajá va a que sea rambito? si me llega ¿tenes ganas no? si ahí vamos a ver que hacemos ahorita en la actuación no más que como les digo pues ahorita ellos están bueno hablando por él pues digamos casi no se expresa muy bien pues por el simple hecho que apenas dos días con esto digamos que van que van si apenas van pesando ajá pero vos sos bien platicador va? si está bien y que has agarrado los consejos que la abuelita te ha dicho? si que te ha dicho ella? que no maltratar y que no robar no y para ti es bien lo que él te está diciendo? si o no? si porque porque así no cuando sea grande no robo y no maltrato si y va a ser un hombre de bien porque ellos lo dicen a nosotros por experiencia va por todo lo que van a vivir si es cierto y más digamos que va a estar aquí con nosotros ajá a mí también por ejemplo pues no me gusta así como yo para que voy a mentir yo si digo vulgaridades va pero no me gusta expresarme así en frente de personas mayores o por ejemplo en frente así de de niños si se me zafa algunas palabras malas pero no así seguidamente pues de repente dije algo malo pues se escuchó mal dije mejor ya no digo eso si porque después ya ellos me lo van a decir a mí y y me voy a sentir mal que ya me digan mira vos si fue la gran tanta no va entonces para que no se lo digan a uno uno no lo tiene que decir si es cierto vaya entonces ellos son los nuevos integrantes que van a estar con nosotros pero como dijo la abuelita pues que no va a ser en salir en todos lados digamos él si porque es un niño va ajá si lo puedo tiene ánimos fuerzas y todo entonces con la abuelita no porque pues está malita y le cuesta un poquito le cuesta mucho verdad entonces para evitar eso mejor no y entonces a todas las personas que dijeron que le dieran trabajo a los dos pues aquí van a grabar con nosotros y lo van a ver ahora casi seguidamente y digamos que en las actuaciones también la otra vez me sorprendieron porque actuaron bien los dos a mi me gustó si actuaron bien bonito bueno yo vi el video y me gustó bastante a toda la gente les agradó pues ya hacían los comentarios no terminé de leerlo lo que pasa es que la abuelita casi no le digamos que ella no le entiende a esto de no pero si escucha lo que uno le dice si como dice ella hablándole algo así algo duro si entiende ella ajá que linda la abuelita me recuerda mucho a mi abuela bendiciones para la bella abuelita después dice que bonita la abuelita yo la bendiga y dice maria de los ángeles esas actuaciones si me gustan ver arixa espinoza amalia pérez y solamente la verdad deje mi like por la abuelita y el niño que buena actuación de veras gracias ahí pues a mi también me motivan pues con esos comentarios como me motivan en el sentido pues de de querer venir a grabar más con ella de seguir el contenido y seguir el personaje va y gracias ahí a las personas también va por tomarle la precia ahí a mi tía y también pues nosotros como ya personas cercanas a ella también nos alegra verdad porque pues como ya lo saben ella pues lamentablemente no hay quien por ella va y pues nosotros la quisiéramos llevar por ella él explicó el motivo y la razón va y entonces se le comprende porque pues así son las decisiones ya de los abuelos de uno pero gracias a ustedes ella va a estar también acompañado de nosotros y cualquier cosa pues le vamos a compartir con ella la alimentación o algo así y también la presencia de nosotros que a ella pues le va a favorecer muchísimo porque va a tener eso de estar platicando de decir ay me vienen a visitar no va a estar sola entonces gracias a ustedes pues vamos a vamos a venir aquí con ella y vamos a compartir y que Dios también nos bendiga a ustedes por ese buen sentido de de cariño a de muestra de cariño hacia ella y hacia nosotros entonces ahí igual verdad muchas gracias a todas las personas que le han dejado un bonito comentario al nena y a la abuelita verdad como dice ellos la verdad si lo necesitan porque bueno el nena ya mostró su situación que está y la abuelita también hay muchas gracias a ellos y que sigan viendo los videos que vamos a hacer con ella y pues que les vean que estén dejando su like también muchísimas gracias cierto bueno todos nos despedimos gracias amigos adiós adiós adiós